Bien, mal, más o menos, qué desean, qué piden para este año, los voy a estar leyendo. Hoy por cierto, primero de enero, ustedes saben que mis dos hermanos están en el cielo con mi mamá. Hoy, primero de enero, estuviera cumpliendo años mi hermano mayor, Wilfredo. Mi hermano, mi ejemplo, honesto, sano, que está en el cielo. Desde hace más de 15 años, mi hermanito Wil, que tanta me hace falta, cómplice, tanto que me enseñó un hombre honesto, honorable, deportista, sano, y por cosas de la vida y destino de Dios, pues, no los quitó temprano. Mi hermano murió a los 33 años, a la edad de Cristo. Murió el día de la Santa Cruz, por cierto. Mi hermanito que está en el cielo junto a mi mamá, que también falleció, un 14 de febrero, día de los enamorados, día del amor y de la amistad. Por algo Dios decidió que fuera ese día. Y ese mismo día, por cierto, pero claro, años después, mi hija Valeria Valentina, por eso es que se llama Valeria Valentina, mi hija la del medio, nació el 14 de febrero. Y luego, pasaron los años, y mi mamá hace 8 años, falleció. Falleció. Mi hija tenía 15, 16 años, parece entonces, creo yo. Mi hija nació un 14 de febrero, mi mamá murió un 14 de febrero. Mi hermano nació un 1 de enero, estuviera cumpliendo año hoy. Mi hermanito Wilfredo. Él se llamaba igual que yo. Yo me llamo Wendel Enrique Villalobos Padrón. Mi hermano se llamaba Wilfredo Enrique Villalobos Padrón. Pero teníamos hasta el mismo número de cédula, igualito, a excepción de un número. Mi número de cédula es 8281756. Y el de él era 8281757. Y bueno, los dos están en el cielo. Mi hermano menor, que murió hace cuatro años, ya cuatro o cinco años, creo. También está en el cielo. José Antonio, que tanto amo y quiero. Y lo llevo en mi recuerdo, en mis pensamientos, en mi mente, todos los días del mundo. Y sé que desde el cielo, mis dos hermanitos y mi mamá me están bendiciendo, me están cuidando, me están guiando. Estoy orgulloso de ser hijo de esa hermosa India, Guajira, llamada Lili Koromoto Padrón. Se llamaba mi mamá. Si muero, cuando muera. Y si hay una vida después de esta, quisiera tener la misma madre. Esa madre guerrera. Mi mamá falleció. Mi mamá fue guerrera. Mi mamá tuvo cuatro cáncer. Y luchó hasta el final. Se murió en mis brazos, por cierto. Pude hablar con ella. Se murió en mis hombros. Bueno, nos despedimos. No pensé que ese día se iba a morir, pero dentro de todo. Bueno, fue repentino. Eso fue un día domingo, 14 de febrero. El día 13, yo estaba cantando en el apartamento careoque con sus amigas, etc. Y se fueron las amigas, como a las 12 o a la 1 de la mañana. Estábamos tomando café, fumándome un cigarrito. Y yo le cantaba a mi mamá y a las amigas de mi mamá en el apartamento. Y después que se fueron las amigas, a la 1 de la mañana del domingo, eso fue el sábado, de la 1 de la mañana del domingo, mi mamá me dijo, mi hijo, llévame para el hospital, que me falta como aire. La llevé. No había oxígeno, como costumbra pasar. Después la llevé a la clínica, formé un peo, no había cama. Bueno, eso fue un desastre. Tanto luché con mi mamá y me dijeron, necesitamos un nebulizador. O necesitamos esto. Básicamente, mi mamá falleció por no tener esto. Algo tan simple, tan económico y tan barato, en el momento que lo tenía. Se le había acabado. Y por no encontrar un nebulizador o este, que yo lo uso por cierto, a veces... Murió. Revisé. Todas las farmacias de Barcelona. Eso fue un domingo, 14 de febrero. Empecé a buscarlo a la 1 de la mañana. Toda Barcelona. Puerto de la Cruz. Le echería y guanta y no conseguí ese... No me acuerdo el nombre de ese cosito. O un nebulizador. No lo conseguí. Le faltó el oxígeno. Se murió mi mamá. Así. Por esa simpleza. Porque... Usted dirá, bueno, pero tenía cáncer. Sí, pero es que ella había superado los cánceres. Había luchado de eso. Y había superado tres. Y le vino un cuarto. Pero ya ciertamente, el día lunes comenzaba el tratamiento. Y murió un día 14. Domingo. Y el último ya había hecho metástasis realmente. Pero bueno. Pero... Dios decidió llevársela. Acepté su voluntad. Padre, rey del rey. No renegué de mi Dios. Dije, bueno, Señor Padre. Si es lo que tú quieres y decides. Lo acepto. Que descanse mi mamá. Porque bastante que ha luchado. Bastante que ha sufrido mi mamá. Y me siento... Dentro de todo. Y perdonen que se los diga. Pero me siento orgulloso en primera persona. Porque yo di por mi madre. Y los que me conocen. Mis familiares. Mis amigos. Vecinos. Saben que yo di por mi madre. Hasta el último de mi vida. Le di en vida. Le di amor. Cariño. Besos. Abrazos. Le dije cuánto la amaba mucho. Fue una mujer ejemplar. Alegre. Cariñosa. Pero con carácter. No le gustaban las cosas mal hechas. Y bueno. Le di gracias a Dios. Que se la llevó al descanso. Al descanso eterno. Porque sé que me voy a reencontrar con ella. Y con mis hermanos. Y se me fue mi viejita. Está ya en el cielo. Esperándome. Con mis dos hermanos. Y mi hermano mayor. Que hoy estuviera cumpliendo años. Está en el cielo también por cosas del destino. Falleció de una manera. Tonta. Después les cuento eso. Por una enfermedad por cierto también. Fue bastante difícil para nosotros eso. Y después por último. Falleció mi hermano menor. Hace ya cinco años. José Antonio. Que también por cierto. Falleció a los 33 años. Mis dos hermanos fallecieron a la misma edad. 33 años. Y mi hermano que falleció. El día de la Santa Cruz. Wilfredo. Nació el primero de enero. Hoy estuviera cumpliendo años. Felicitaciones. Mi hermanito amado. Quería mucho a Marjorie. Por cierto. Y a mis hijos los amaba. Sobre todo a Valeria. Amaba a Valeria. Con locura. Bueno y aquí estamos. Nada. No ha sido fácil para mí. No se crean. Un padre que fue una basura. Pero tuvo un buen padrastro. Una madre que fue madre y padre. que la disfruté en vida. Le di en vida. No esperé que se muriera para darle a mi mamá. Le di en vida. Y me siento orgulloso de eso. Porque sé que hice por mi madre. Hasta lo último. Igual que por mis hermanos. Yo valoreé a May. Quise a mis hermanos. O los quiero. Como usted no se imagina. Yo soy muy apasionado con ellos. Aparte que tú ves dos grandes hermanos. Usted dirá. Ay pero tú eres perfecto. No, no. Como toda familia. Había cosas. Pero nunca hubo violencia en mi familia. Que matazones. Que coñazas. Que ofensas entre la mamá. El papá. Jamás. Jamás. Así que. Estoy orgulloso de la familia. Que Dios me dio. De mi mamá. Y de mis hermanos. Y de ese que me hizo. Ese papá. Bueno. Padre. Es cualquiera. Pero madre. Solo hay una. Y esos dos hermanos. Ojalá Dios me diera. En una próxima vida. La misma madre. Y los mismos hermanos. No le cambiaría nada. Y por supuesto. Me diera la misma mujer. Y mis mismos hijos. Que hayan sido una bendición para mí. Mis hijos. Valeria. Valentina. Indiana. Del Mar. Y José Enrique. Tres hijos. Maravillosos. Ejemplares. Leales. Honestos. Trabajadores. Sanos. Usted dirá. Coño. Pero tienes la familia perfecta. Verga. Si no la tengo perfecta. Es casi perfecta. Déjeme decirle. Qué alegría para mí. Y qué tranquilidad. Hemos tenido nosotros con nuestros hijos. Que nunca nos han dado sobresalto. O malas noticias. No que estén droga. No que si es esto. Que si es ladrón. Que si es drogadicto. Nada de eso. Y. Son muy nobles. Mis hijos. Qué bonito. Le doy gracias a Dios por eso. Porque. Nos hemos tenido sobresalto. Con nuestros hijos. Inteligentes. Unidos. Respetuosos. Alegres. Qué bonito. Me siento muy orgulloso de eso. De verdad que. Soy muy afortunado. En tener los hijos que tengo. En haber tenido la madre que tuve. Y los hermanos que tuve. No me puedo quejar. Pero bueno. Nada es eterno en la vida. Mi mamá y mis hermanos en el cielo. Hoy. Puedo disfrutar de mis hijos. Después de ocho años. Porque mis hijos tenían. Entre ellos. Entre José Enrique y sus hermanas. Ocho años que no se veían. Ocho años. Que no se veían. Y. Ocho años sin una navidad de juntos. Y ayer pudimos pasar. Treinta y uno juntos después de ocho años. Y el veinticuatro igual. Qué bonito y qué alegría. Eres perfecta tu familia. No somos perfectos. Pero. Pero somos felices. Aunque la felicidad es circunstancial. Y es como que diaria. Pero nosotros tratamos de vivir los días diarios. Disfrutamos todo. Por lo menos ahorita. Porque tú sabes que nosotros. Dentro de todas las cosas que hacemos. Que trabajamos con los medios. Las redes. Algunas plataformas. A las cuales le trabajamos. Tenemos una empresa de emprendimiento. Desde hace años. Desde que mis hijas eran niñas. De Tudeco Fruta. Pero también cuidamos animalitos. Y amamos los animales. Los perros y los gatos. Ahorita por cierto. Tenemos aquí dos perros. Hermosos. Uno está loco. Luca está loco. Es un cachorro de un año. Pero me llega por los hombros. Y Johnson. Es el perro. Uno de los perros más bellos y hermosos. Es un perro callejero. Pero es un perrito. Pero qué perro tan hermoso. En conducta. En carácter. Tan noble. Tan obediente. Y eso que es callejero. Tan respetuoso. Tan educado. Qué perro tan hermoso. Johnson. Ahí está. Por ahí está. Y Luca. Es como el niño travieso de la casa. Es divertido. Es locuebola. Pero es encantador. Es encantador. Los estamos cuidando. Aquí están. José Riqui los estaba paseando en el parque ahorita. Por cierto. Nos encantan los animalitos. Cuidamos perritos. Y cuidamos gaticos. También. Porque los amamos. Así que bueno. Así que bueno. Feliz y contento por la familia. Gracias padre. Por la familia que me has dado. Voy a leer ahorita sus comentarios. Ustedes saben que ayer. Para leer sus comentarios. Para leer sus comentarios.